No me considero ser el PLDista de mayores méritos, ni el más capaz, ni el más militante, ni el más patriota. Si he sido finalmente el seleccionado para encabezar esta próxima cruzada electoral, es simple y llanamente porque se ha generalizado la percepción de que conmigo el PLD definitivamente va a ser joven. Tan reflexivo y visionario como siempre, aquí está Lionel, con el apoyo de todo un pueblo, conducirá con seguridad a la República Dominicana a la condición de un país moderno y progresista. Será el impulsador de una verdadera revolución democrática, una revolución que mejorará la calidad de vida de todos los dominicanos. Todavía me siento obligado a reafirmar el compromiso de una OECICE con el pueblo dominicano. Y estoy seguro que con el apoyo de ustedes, la ayuda de Dios, la unidad del Partido de la Liberación Dominicana, colocaremos esa antorcha en lo más alto de los cielos de la República Dominicana. ¡Viva el Partido de la Liberación Dominicana! ¡Viva la unidad de nuestro partido! ¡Viva la República Dominicana! 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 Gracias.